El Molcajete Lamentablemente el año se terminó Entre tanto desorden, entre impunidad, entre los ojos ciegos de una autoridad que le importa poco como vive Oaxaca Cuando en sus bolsillos hay cheques al por mayor Pero acuérdese que no hay vacío, que con el tiempo alguien llegue, lo borra y lo vuelve a llenar Y para cerrar el año el Tejolote presenta un resumen de esta sección en sus primeros cuatro meses Así les mostramos lo mejor del Molcajete Recuerdan al secretario de seguridad pública del estado de Oaxaca, Marco Tulio López Escamilla Quien fue visto en una moto de 34 mil euros, casi medio millón de pesos Y después de esta quemazón, quien también ardió a nivel nacional fue el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo El momento justo para evadir la situación Y demostrar lo que muchos dicen, que con manos atadas gobierna el estado Y ya que llegamos al gobierno del estado, este se hizo de la vista gorda con los afectados de las tormentas tropicales Manuel e Ingrid Que aunque hayan presumido que los ayudaron, la realidad fue otra, ya que el apoyo no llegó en muchas de las zonas afectadas Apenas se puede creer que no eres macho tú ¿Y quién es? Este mandatario dio mucho de qué hablar Cuando presumió que gracias al gobierno, los niños triquis ganaron el campeonato del cuarto festival mundial de minibásquetbol en Argentina Este, precisamente porque ellos no hubieran podido ganar si no hubieran podido el apoyo del gobierno Independientemente de sus méritos personales, pero en el pasado no hubo nadie que volteara a ver Ahora sí, ya sacaste boleto maestro Oaxaca fue sede del décimo segundo congreso de ciudades patrimonio Y como buenos mexicanos, todo se hizo a la mera hora Rían y saluden muchachos, sonrían y saluden A la mera hora y de manera expresa se pintó, se bachó, se peinó a la ciudad En esta ciudad tan complicada por casi una semana, fueron puestos los ojos de todo el mundo Y pretendieron disimular que todo está bien No, ya no, ya no, ya no, la fuerza ni los zapatos entran Y lo que siempre dio y dará de qué hablar en Oaxaca, son los maestros de la sección 22 Que por más de 50 días se fueron a paro indefinido Sindicato, para eso sirven los sindicatos, para qué sirven, para solapar Resulta que como no lograron nada, regresaron al estado y volvieron a hacer de las suyas Cuando han hecho todo para recuperar las escuelas que están a cargo de la sección 59 del CENTE Esto fue una probadita de lo que fue Oaxaca durante este año Y lo seguirá haciendo por mucho tiempo Hasta que las autoridades no se dejen chantajear Por cierto, les deseo un buen fin de año Y que este 2014 esté lleno de trabajo, salud y amor Que lo demás solo llega Y recuerden, con los ingredientes necesarios Una buena machacada en el molcajete se queda Y el té jolote lo presenta para MBM Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!